¡Pica te pica! ¿Cuáles son los factores de riesgo del trabajo infantil doméstico? Las niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico son vulnerables a la violencia física, psicológica, sexual y a la trata y tráfico. Además de estar expuestos a instrumentos peligrosos, como cuchillos, fuego, gas y condiciones que hacen daño a su salud, como trabajar en calor, poca ventilación, enfermedades y contagios. ¡Pica te pica!